... Seguimos en Estudio Político, recuerden el hashtag Mariana, Estudio Político 2019, ¿no? Allí pueden participar entonces a través de las redes sociales. Recordamos que hoy estamos con la candidata a intendente del Frente de Todos, Fernanda Roberta, y había quedado una pregunta planteada en primer bloque. Exactamente, vamos a retomar la pregunta con Clara Barranchea. Así es, tenía que ver con esto de ser una candidata a mujer y sus implicancias en un mundo donde las mujeres corremos con desigualdades en los espacios de poder, tenemos que lidiar con cierto techo de cristal y nos vamos abriendo paso en la participación política. Si vos sentís que hay un contexto particular para que esto juegue un rol también en la posibilidad de que seas candidata de General Pueyrredón, intendenta de General Pueyrredón, si te convalidaron los votos. Sí, la verdad es que hay un escenario en donde las mujeres somos acompañadas en la idea de dar las discusiones más profundas. De hecho, la marea de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, que están convencidas que no sólo luchar por una marcha como la de Ni Una Menos, como dar los debates legislativos como, por ejemplo, la ley de paridad, en donde tenga que haber la mitad de mujeres y varones, uno y una, en los espacios legislativos, sea en el Consejo Liberante, en la legislatura provincial o en el Congreso, tiene que ver con un gran momento, con un clima de época que es mujeres empoderadas, tratando de demostrar que estamos en igualdad de condiciones para discutir y para debatir cada una de las cosas que nos proponemos. Yo creo que en este momento tengo esa fortaleza, ¿no? La de sentirme acompañada por una enorme cantidad de mujeres que creen y confían en otra mujer, digamos, en una persona que por ser mujer va a tener atributos para poder atravesar en el tiempo que viene, después del 10 de diciembre, insisto, si tengo la posibilidad de ser la candidata más votada, en ese enorme desafío de asistir una Mar del Plata en crisis y con una absoluta necesidad de asistencia directa, pero además la Mar del Plata que soñamos. Digo, eso me parece que tiene mucho de nuestra capacidad como mujeres, ¿no? De atender lo urgente y proyectar los sueños y trascender. Yo siempre digo que también tiene mucho que ver con la ciudad donde vivimos, ¿no? Con esa capacidad que nos da el mar de pensar que no hay final, que no hay horizonte que se cierre o se termine, sino que uno puede tener esa capacidad en la profundidad de ese horizonte sin fin, organizar sus sueños, sus metas, proyectar sus deseos. Bueno, creo que las mujeres tenemos una habilidad para eso y creo que lo vamos a demostrar, obviamente, el 27 de octubre y si tenemos la posibilidad de mostrarlo a partir del 10 de diciembre, lo vamos a demostrar desde la gestión. Y la verdad es que tiene también que ver con cuestiones más numéricas, ¿no? Hoy hay, no sé si 11 o 12 candidatas mujeres de los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires, así parece poquito, sin embargo, actualmente hay una sola intendenta mujer en los 135 distritos. Así que hay una discusión que se está dando y es una discusión que creo que de a poquito vamos a ir ganando las mujeres. Bien. Bueno, imagino entonces también un gabinete con mujeres. Sí, claro. Bueno, vamos a ver y hablar de otro tema que tiene que ver con el turismo porque si Fernanda Raberta es elegida el 27 de octubre, el 10 tiene que asumir y ya tiene que pensar en la próxima temporada de verano, poco tiempo. En Mar del Tata tenemos compartimientos estancos entre los distintos sectores de la municipalidad. Nosotros por ahí desde el EMTUR tratamos de hacer una acción promocional tratando de traer turistas a la ciudad, pero cuando llegan por ahí tránsito en vez de educar a la gente les hace una multa o la basura no está como corresponde, la ciudad está sucia o las veredas están rotas. Entonces cada uno tiene una forma de trabajar y parece que no trabajamos en conjunto. Bueno, en esa oportunidad quienes estuvieron presentes en el programa todos fueron muy críticos en cuanto a cómo está Mar del Plata turísticamente hablando. Decían muchos de ellos que hay como un estancamiento de la ciudad. ¿Cómo ves vos en ese sentido y qué proyectás a futuro en una posible intendencia a tu cargo? Sí, por un lado es instalar la marca Mar del Plata en el resto del país que para nosotros eso tiene que ser una política pública a nivel nacional y provincial. Claramente quienes tengan a cargo la gestión en provincia y en nación sobre el desarrollo del turismo en la Argentina tienen que tener un intendente de Mar del Plata haciéndolo hoy por Mar del Plata. Digo, esto es así, debiera haber sido así siempre y sin embargo hemos perdido mucho terreno. Vos hoy vas a Aeroparque, no hay una sola publicidad de Mar del Plata. Todos, hace mucho tiempo que todas las temporadas se inician con malas noticias sobre Mar del Plata y buenas noticias sobre otros destinos turísticos. Ves en el video de la Secretaría de Turismo de la Nación y no hay una sola imagen de nuestra ciudad que sin ninguna duda es la ciudad elegida en su gran mayoría desde el lugar más afectivo de los argentinos y argentinas como la ciudad para venir a veranear. Me parece que un poquito es hacerse cargo de lo importante que somos de asumir eso con orgullo y con responsabilidad y por supuesto mucho tiene que ver con la gestión que encara un intendente para defender los intereses de la ciudad. Yo no tengo ninguna duda que Mar del Plata se merece estar en otro lugar en términos de promoción del turismo y para eso, por supuesto, imaginar a Mar del Plata más allá del turismo estacional, digo, más allá de las vacaciones de invierno y de verano y esto que decimos y escuchamos de todos los candidatos más o menos parecido, bueno, hay que ponerse a gestionar para que eso suceda, para que ocurra que haya congresos o eventos deportivos, culturales, artísticos durante el invierno para que vengan vecinos y vecinas de otras provincias y otras ciudades, hay que gestionar. Yo no tengo ninguna duda que nosotros sabemos gestionar y que vamos a mostrar que Mar del Plata puede estar en el lugar que se merece. Tenemos mucha curiosidad siempre cuando estamos en estas épocas de conocer quienes acompañan a los candidatos a las figuras que se ven, además de por defecto profesional, tal vez porque de verdad ayude. Tal vez no ha ayudado que nos dijeran que había grandes equipos que después cambiaron tres veces en un mismo rol. Pero es un caso el de turismo en el cual se puede hablar en la dimensión en la que usted lo ha planteado durante la campaña acerca de que en vez de una figura puede haber un equipo, es un ente, puede ser una secretaría, pero además de una persona que a veces ha sido un publicista, a veces ha sido un conductor televisivo, a veces ha sido un empresario hotelero, en este caso pueda desplegarse en un grupo de trabajo. Sí, no solo que sea un equipo, sino que el turismo sea un eje transversal de distintas incumbencias de las distintas secretarías. Vos escuchabas recién en el informe que hablaba de higiene, que higiene tal vez no tiene que ver con el EMTUR, sí tiene que ver con que el EMTUR tenga un lugar para ir a gestionar dentro del municipio las condiciones de higiene que necesita la ciudad si van a venir turistas. Y lo mismo hablamos de seguridad, lo mismo hablamos, hasta te diría que de espacios que se deben garantizar y poner en valor, como los espacios públicos que tenemos en la ciudad, que hoy están desvalorizados. Parque Camet, Laguna de los Padres, obras de infraestructura que faltan en Sierra de los Padres, mantenimiento de la Rambla, digamos, los lugares emblemáticos de nuestra ciudad no están como deberían estar. Y la verdad es que cuando yo naturalmente voy al Congreso todas las semanas, o sea, que salgo de la ciudad y cuando te encontrás con gente afuera de la ciudad que vino el fin de semana y además te dicen, che, qué abandonada está la ciudad. Bueno, la verdad es que a algunos eso nos hace mucho daño, ¿no? Quienes queremos a nuestra ciudad nos da vergüenza y nos indigna que nos digan que la ciudad está como está. Entonces, me parece que no solo tener un equipo que tenga una visión y una clara, digamos, conducción de cuál es la política en materia de promover el turismo en la ciudad, sino además saber que las distintas áreas de desarrollo y de planificación del desarrollo de nuestra gestión local tienen que tener en la perspectiva el turismo y el cuidado de los turistas en nuestra ciudad. Me parece que esto es una obligación y una responsabilidad de, si todo sale bien, de nuestra próxima gestión. Fernanda, en ese sentido, digo, de repensar las áreas en relación a lo productivo en general, ¿el puerto también tiene que tener otra dimensión, otra forma de abordarse? Sí, mira, en todas las reuniones que hicimos con los distintos sectores que intervienen en el puerto siempre pasa lo mismo y plantean lo mismo. En Mar del Plata no han tenido una gestión local que los escuche y que ponga el tema del puerto de Mar del Plata en una dimensión de gestión local, con esta idea de años y años de gestiones, no solamente la última, sino de gestiones de aquellas cuestiones que son o de provincia o son de nación y así se van sacando los problemas como si el puerto no fuera algo elemental en la economía de nuestra ciudad y no fuera el motor de la economía en gran parte de lo que tiene que pasar en nuestra ciudad. Por lo tanto, debe ser responsabilidad de la gestión local y del intendente. Ahora, ¿cómo se van generando? Y poniendo al intendente en el lugar que corresponde, que es sabiendo que el puerto tiene que ser un motor de la economía local. Y eso es interviniendo si hay o no hay trabajo en tierra a partir de lo que pasa en el puerto de la ciudad, si están las obras de infraestructuras que corresponden, si el presupuesto en la Secretaría de Producción de la Provincia de Buenos Aires, que tiene en su presupuesto la necesidad de resolver los problemas del puerto, está o no el presupuesto que necesitamos. Digamos, la gestión del puerto tiene que tener una mirada local y es sumamente importante pensar y salir de la idea de un puerto pesquero para ir a la idea del puerto que necesitamos, que es un puerto que genere trabajo. Porque además, cuando el puerto está bien, está bien 12 de octubre, está bien el centro comercial del puerto, están bien los barrios del puerto. En definitiva, están bien un montón de vecinos y de vecinas que viven del puerto. Entonces, el puerto es un problema del intendente y se tiene que ocupar el intendente, más allá, por supuesto, de las cuestiones de incumbencias en provincia de Nación, que también el intendente se debe ocupar de hacer las gestiones correspondientes, sea de una obra de infraestructura, sea del dragado, o sea de cómo está en este momento cuotificada la merluza y si el puerto termina yendo únicamente sus buques al sur y pescando langostino. Digamos, esto también debe ser una agenda del intendente y me parece que pasa por ahí, digamos, con poner el puerto como una preocupación de la agenda local. Otro sector que creo que es fundamental también para el desarrollo del partido de General Pueyrredón es el parque industrial de Mar del Plata. ¿Qué diagnóstico tenés al respecto? Y bueno, sabemos que hay muchas problemáticas allí que podría crecer mucho más y sin embargo también hay muchas industrias que han elegido otros lugares para erradicarse, pudiendo ser una fuerte de empleo tan importante, ¿no? También es una metáfora de la articulación entre provincia, nación, a partir de un modelo económico y la gestión local. La verdad es que los parques industriales, como es el parque de la ciudad, tiene una parte que se tiene que ocupar la provincia de Buenos Aires en relación a un presupuesto que también está en la Secretaría de Producción y que viene disminuyendo su presupuesto en infraestructura hace mucho tiempo, por lo menos en este último gobierno provincial. Pero además debe haber un intendente que se ocupe de generar las condiciones, no sólo para que cuando viene una empresa y se quiera sentar en el parque industrial no sea sólo impedimento en lo que pase adentro de la municipalidad y en la gestión local y que la gestión tenga desde su responsabilidad la posibilidad de promover y de acompañar el desarrollo de esas industrias para que se asienten en Mar del Plata, sino también de salir a buscar. Digo, esto de un intendente que se ocupa de, no sólo de ver que el parque industrial esté en condiciones, que estén en condiciones de infraestructura, ustedes saben que tenemos dificultades serias, el asfalto del parque industrial, la conexión de la ampliación del gasoducto adentro del parque industrial, pero además de salir a buscar las empresas que puedan venir al parque industrial y que no sea Mar del Plata siempre la que es la ciudad en donde no pudo asentarse cierta empresa y por lo tanto se fue al distrito al lado o al distrito vecino. Bueno, esa también es una responsabilidad del intendente. Bueno, seguimos hablando con Fernanda Raberta, ahora de este tema, que tiene que ver con el municipio, con las finanzas, con los números, a ver cómo está el municipio de General Porredón. Comenzamos en ese tercer año a pagar los sueldos en el último día del mes con absoluta seguridad a los empleados del municipio, que entre docentes y empleados suman 8.500. Eso también son 800 millones todos los meses que se vuelcan al mercado a consumo. El municipio es una máquina de producir servicios y por supuesto esos servicios hay que pagarlos. Entonces nosotros necesitamos recursos. En un país al que lamentablemente tenemos una macroeconomía con una inflación que anda en el 50% para dar unas cifras redondas. Bueno, el intendente, bueno, Moure, quien ya no forma parte del equipo, hacía referencia que dejan un municipio, una administración equilibrada. ¿Qué cree que va a recibir si es electa? Bueno, creo que voy a recibir una ciudad abandonada por parte de la gestión local. Creo que voy a recibir una ciudad en donde hay que repensar el sistema recaudatorio. En Mar del Plata pareciera que vos tenés que salir a presionar en relación a la recaudación, pero no tenés la obligación de prestar servicio. Entonces las tasas son cada vez más elevadas, pero no hay por parte del Estado local una contraprestación que estimule al pago de esas tasas. Bueno, a mí me parece que las cosas hay que ponerlas en orden. Y poner las cosas en orden es no podés intimar a alguien para quedar a la vereda si vos no mejoraste el asfalto. Ponerle racionalidad a la administración de los recursos en Mar del Plata es poner a funcionar los servicios que debe garantizar la municipalidad, que creo que no se están garantizando. Por supuesto, también debo decir que es una administración, la del actual intendente, que ha empezado su gestión con muchas dificultades en términos presupuestarios. Esto también hay que decirlo. Antes que lo de Javier, ¿los polideportivos se van a terminar o no? Se van a terminar. Se van a terminar. Sin ninguna duda. Eso lo promete acá. Perfecto. ¿Prométero? No es una palabra que me guste, me comprometo. Pero bueno, se compromete. Me comprometo a terminar los polideportivos. Viendo eso como una síntesis de algo que la gestión actual municipal ha planteado como un mérito, ¿no? La posibilidad de haber equilibrado cuentas que tenía en desventaja. También se puede concluir en que eso ha sido como resultado de achicar una parte de los servicios que se prestan o que se prestaron en algún momento. Entonces, me parece que ese también es un eje para considerar en función de si conviene tener la plata en el banco o conviene tener una gestión que llegue a todos los barrios, por ejemplo, con programas culturales o educativos. Y en ese sentido va a una pregunta. Pero también se me ocurre pensar en que si hacemos este diagnóstico de esta actualidad local, hay otros dos elementos para considerar. Uno es que por estas horas los asesores del Consejo Deliberante siguen sin cobrar y están en el límite de que no se le pague a ningún trabajador en el Consejo Deliberante. Están sobre la hora, esta noche o mañana. Se está cumpliendo el plazo. Y eso aparentemente es resultado del corte de relaciones entre el gobierno provincial y el local. Y ahí me empiezo a plantear qué pasaría si hubiese signos políticos distintos entre gobiernos del ámbito provincial y municipal. Al revés de como se planteó históricamente, que supuestamente las relaciones estaban bien planteadas. Pero además, si el diagnóstico sobre el gobierno local es negativo, ¿qué pasa con algunos funcionarios que son parte incluso de la actual gestión y ya aparecen acompañando al candidato Montenegro? Sí, excelente pregunta y tres en una. La primera es que cierren los números subejecutando programas, quiere decir, sin implementar los programas que son obligación de un municipio, porque aparte fueron votados, es bien fácil, quiero decir, y para hacerlo bien fácil, que cierren los números si faltan pediatras en la salita, si le recortaste el sueldo a los docentes municipales, que cierren los números si vos ves que en las escuelas municipales no están en condiciones de infraestructura para atender a nuestros chicos, pareciera fácil y claramente no es nuestra forma de concebir que cierren los números. Los números tienen que cerrar ofreciendo los servicios que el municipio debe ofrecer y que aparte está para eso. La segunda pregunta tenía que ver con el problema del Consejo Liberante, que esperemos se resuelva rápidamente, porque son trabajadores y necesitan tener su salario como cualquier otro trabajador. Y la tercera pregunta es qué pasa en la disociación entre el gobierno provincial y nacional. Mira, si yo algo tengo claro de estos años es que en la pelea Vidal Arroyo perdimos los marplatenses. No tengo ninguna duda sobre eso. Por lo tanto, nuestra apuesta es a apelar a la racionalidad de los vecinos y de las vecinas de nuestra ciudad, que no corten a Mar del Plata del futuro, del desarrollo, de la planificación de lo que viene, y que sea una propuesta de boleta completa y entera tiene que ver con eso, con poner en sintonía la ciudad con un gobierno provincial, que es el gobierno de Axel, y un gobierno nacional, que es el gobierno de Alberto. Fernanda, yo retomo algo de la pregunta de Javier, que tiene que ver con un modelo que profundizó una tensión centro-periferia para poder retomar algo que había propuesto en su momento el plan estratégico de descentralizar la ciudad y de poder pensar a los polieportivos barriales en una perspectiva que también tenía que ver con trasladar el Palacio Municipal a un edificio nuevo y acorde a las nuevas necesidades, y a la ampliación que tuvo la misma ciudad y sus habitantes en relación a esto. ¿Cómo lo proyectan ustedes? Por eso decimos planificar el desarrollo. Nosotros sabemos que hubo en el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, la línea de créditos del Procrear, generaron una explosión de construcción, por ejemplo, en el sur de la ciudad. Y esa cantidad de casas, que son cantidad de sueños, de hogares, de lugares donde se constituyan familias nuevas, familias jóvenes con chicos, chicos, no fue acompañados de la gestión local. Fíjate que ahí la infraestructura que un barrio necesita no está. No está el asfalto, no está la salita, no está la escuela, no está el jardín, no está la luminaria, no está el transporte. Entonces, lo que nosotros decimos cuando decimos planificar el desarrollo, se trata de eso. De ver para dónde va a crecer la ciudad y que esté el Estado planificando ese crecimiento, porque si no, terminan pasando estas cosas. Enormes lugares donde la decisión de familias enteras fue asentarse en los lugares hermosos de nuestra ciudad que fueron absolutamente abandonados desde el desarrollo de la infraestructura urbana que se necesita. Bueno, nos quedan más temas para hablar con la candidata Fernanda Roberta, pero vamos a hacer una pausa. La última, ya volvimos. La última, ya volvimos.